12 de la noche de este miércoles, los guardacostas realizaban un patrullaje de rutina, cuando a la entrada de Cieneguita lograron divisar una lancha sospechosa, en la cual los tripulantes se pusieron muy nerviosos y buscaron tierra a toda velocidad. Lograron huir, pero los oficiales lograron confiscar gran cantidad de gasolina y armas de fuego. Además, en un operativo simultáneo en el predio de transportes Gran, también en Limón, se logró el decomiso de 455 kilogramos de cocaína, transportados en 20 maletines en un doble forro en un contenedor que provenía de Colombia. Hoy en horas de la madrugada se ha procedido a la detección y detención de un contenedor, en cuyo interior hay aproximadamente 500 kilos de cocaína, importante este golpe. Además, debo decir que en carretera se logra interceptar al cabezal que traía este contenedor y que por acción de la policía se había dado inicialmente el apugo, pero se pudo detener en un control de carretera. Por el momento, las autoridades tratan de ubicar a los dos sospechosos que huyeron de la lancha. Paralelamente, se realiza un contacto con las autoridades de Colombia para determinar si el navío Arriga Naviera Isabela tiene algún vínculo con algún costarricense. Paralelamente, se realiza un contacto con los dos sospechosos que huyeron de los dos sospechosos que huyeron de los dos sospechosos que huyeron de los dos sospechosos.